A ver, ¿alguien tiene un destapador? ¡Najuda! La Promo Embajadores te lleva a Alemania a dar cátedra de cerveza. Encontrá debajo de las tapas viajes para vos y un amigo, choperas, ropa exclusiva de cerveza Santa Fe y miles de litros de cerveza gratis. Cerveza Santa Fe, así somos, así nos gusta. ¡Gracias!